Un propósito ético y político para el trabajador social desde la perspectiva del marxismo es lo que abordó la doctora en Ciencias Sociales Marilda Yamamoto en una charla realizada en la Universidad de Magallanes. La académica brasileña trabaja en dos universidades de Río de Janeiro, siendo además dirigente gremial y cientista de inspiración marxista, realizando con frecuencia cátedras en Costa Rica, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile. En los últimos 30 años nosotros hicimos una amplia renovación del trabajo social en el país, articulada a los derechos sociales, una profesión que trabaja a partir de las manifestaciones de la cuestión social con las políticas sociales públicas en su implementación, en su evaluación, formulación e incluso también con la asesoría a las organizaciones de la sociedad civil. Ella recorre América Latina en general, presentando digamos sus posturas, ella ha trabajado mucho en las modificaciones curriculares brasileras, considerando que el trabajo social brasilero tiene un estatus en la sociedad muy superior a cualquier otra carrera de trabajo social en el resto de los países de América Latina. En su visita a la UMAG, Marilda Yamamoto también se reunió con profesionales del área para abordar temas de contingencia sobre la desigualdad social, junto con asesorar a la carrera de trabajo social en el rediseño de su malla curricular.